Aunque no abra el patio, caigo un chaparrón sentado en el salón, te espero Y si nos lo quitan, salir al recreo, dentro del salón, te espero Cuando nadie entienda a fondo mi dolor, me aguanto en el salón y espero Y es que, sola de Kike, sin el tesoro, te acecha de oro, se nota en la muerte Te toma y capricha encontrarte, despejando en el salón, te espero Tanto te he esperado y ninguna razón en mi imaginación, sin pero Como ilusionado por una ilusión, ilusa de verte a mi lado, camino Paloma, mensajera o cualquier otra manera, buscaré un día de esto Sé que el mundo afuera puede enseñarte a pañar la vida Pero yo puedo sufrirte a mis hombros sin sacarme el guardapolvo Mi mundo es uno sin errores Pondería al instante si vos me llamaras, pero me confunde, él no es no, sí Evito encontrarnos en el pasamano, es porque en el salón te espero Creo Tanto te he esperado que mi corazón secara sin tu movimiento Pero ilusionado canto esta canción que espero no gaste mi tiempo Cuando entras en el salón Con la cara bien lavada, el poder de tu mirada aislada en mi salón Le dije yo no miento, siempre estuve adentro y viste quien llegó Y en este asiento, asiento nórdico al infierno y ya no se si hay sol Mientras me hace cara rara, igual no me hace nada Haberle esperado tanto que al sillón la pulga yo ya ni le cuento Contate otro chiste como yo ya voy Así nos reímos del viento Que habla imitando tu voz